Gracias, amado, yayán, y amable. Déjame analizar tu ching. Entonces, el hombre no puede ser violado porque el código penal habla de penetración. La mujer no podría penetrar nunca al hombre. Pero lo obliga. Puede hacerlo. No, 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 puede hacerlo. Se configura. Puede hacerlo. Puede hacerlo vía anal. Puede hacerlo vía bucal. Puede obligarlo. Es el acto de obligar a otro a hacer algo que tú no quieres. No, pero dice el tipo penal. El elemento básico es la penetración. Penetración. Pero entonces la mujer no comete violación porque no penetra. Porque no penetra. No, no es verdad. Se penetra. Sí, claro, porque antes, óigame, antes cuando era estupro, que la descripción del tipo penal decía que debía ser carnal, ahí sí no había forma. Sí. Pero ahora no, ahora dice penetración única y exclusivamente. Lo que quiere decir que puede hacerse con varias cosas. Tú ves, y si se hace, hay penetración. Pero si no hay penetración, por ejemplo, que lo que hay es... Y se indica como un elemento. Agresión sexual. Agresión sexual. O sea, agresión sexual, que es un delito. Pero menos. Que la única diferencia entre la violación es la penetración. Que en uno hay penetración, que es la violación, y en la agresión no necesariamente. Tú ves, no se configura el tipo penal. Sí, que es interesante el debate que se está haciendo ahora, la configuración que le dio el legislador. La verdad que deja mucho que desear de un legislador. Antes de que tú continúes, yo quiero decirle que... Un día como hoy, un día como hoy nació en La Habana, Cuba, Úrsela Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Mejor conocida como Celia Cruz. Así que azúcar para la reina de la salsa. Bueno, pues... Adelante. Ocho minutos mío a Francia. Ocho minutos mío a Francia. Muy interesante, después que lo agotó. Y a ti te quedan aquí. Qué fuerte. Como si él le quedara algo aquí. La productora de este espacio, desde anoche, yo le estoy haciendo un llamado por el chat, y veo que no da señales. Para que ponga orden. Ah, pero cuidado si se desapareció. A la productora. Y hubo un caballero aquí que dijo que somos mayoría. Entonces... De mayoría aplastante son. Yo me voy a autopresentar para que me pongan de nuevo la cortinilla. Ahora el tema de Francis. Tienen la cortinilla ahí. Muchas gracias, queridos compañeros. La verdad es que el día a día nos trae retos y nuevas ideas. Pero hoy me ha resultado refrescar un ejercicio que hiciéramos un grupo de regidores en el primer periodo 96-2010. Y era referente precisamente a la mitigación de riesgos. Y entre ellos estaba la de riesgos sísmicos. Y entre ellos estaba la de riesgos sísmicos. Viviendo nosotros en un lugar que tiene alrededor de 14 fallas geológicas y que constantemente hemos vivido momentos de terror, porque la verdad que aterra estos movimientos. Y qué bueno que las autoridades se están preocupando en razón de lo que está sucediendo en Palma, en otros que se han activado en Japón, en otros lugares que constantemente como Chile se han reactivado volcanes y demás. Y hay fallas que están activas como las nuestras. Y yo no tenía, refrescaba la mente al principio. Pero tenemos la falla centristrional, que es la que está aquí, la que cruza aquí, detrás de nosotros. Y es la que protege de la mar a San Francisco de Macorís. Es decir, nuestra montaña aquí después es parte de la cordillera. Pero hay otras tantas, que son 14, está en Bauruco, la de Haití, en Santiago, pasan la del Nordeste también, que está en Atillo, en fin. Son muchas. Pero lo que quiero es llamar la atención a la comunidad franco-macorizana y sobre todo aquella que ejerce como inversión la construcción. y dar paso a que la construcción sea verdaderamente sismo resistente. Aunque tenemos reglamentos de planeamiento urbano, obras públicas, que han constantemente, han ido reforzando las medidas de seguridad en construcción, creo que es momento para repasar y fortalecer, de una vez y por todas, los mecanismos de rigosidad, de rigor, para el cumplimiento por parte de constructores, por parte de la autoridad que debe de otorgar los permisos del uso de suelo y de construcción en San Francisco de Macorís. Es a ello que corresponde la primaria, la principal... ¿Cuántos especialistas en su edad aquí en Macorís? Muy poco. Creo que muy poco. Hasta el punto. Es una pregunta interesante porque... Es una pregunta interesante. ¿Tú sabes por qué? Porque no basta con tu ser ingeniero. No basta. Los ingenieros no tienen esa especialidad. No basta. Entonces, necesitan un especialista, por ejemplo, Eladio Familia, el papá tuyo. Sí. Este muchacho, hermano de Yeyo, de Delio, el Fausto. Ah, sí, Fausto. Son especialistas en el tema. Sí. Que muy bien pudieran, qué sé yo, ser utilizados para... Bueno, ya Eladio y tu papá fallecieron, pero... Sí, de hecho, se supone que el ayuntamiento hace tiempo pide el estudio de uso, el estudio de suelo, que es el que determina el nivel friático y la capa arcillosa en la que estamos. Nosotros tenemos muchas aguas subterráneas. No nos permiten, de cierto nivel, por eso es que hay un límite de niveles de construcción en la zona de San Francisco, aunque ha habido excepción, como es el Trebo, que es uno de los más grandes, o de los más altos. Sí. Y son excepciones. Pedro Ventura es un buen constructor. Sí. Sus edificios fueron construidos con esa especialidad. Especificación. Especificación. Entonces, todo eso, aquí se le está dando paso a la construcción, y es por lo que yo he dicho, de forma salvaje, sin prever que no basta con que simplemente se edifique, se pongan las estructuras bonitas, la gente se entusiasma, pero el comprador de un apartamento, en el caso de los edificios, debe buscar las especificaciones, no solamente de acceso, que las puertas tengan el tamaño correcto, porque hasta para tú mudarte, tras llegar muebles hacia el interior, es decir, sacar y entrar debe de tener una estructura de entrada viable, las escalinatas, y en el caso de los ascensores... Hay escaleras que tú no puedes subir, porque no hay forma de doblar. No hay forma. No hay forma de doblar. No hay forma de doblar. Es decir, que todo eso se ha hecho en las narices de las autoridades, que deben de tener la previsión de hacer estas edificaciones de modo correcto. La pregunta de Amado, está en las reglas, está en la ley, que todo proyecto de construcción que sobrepase los dos niveles, es más, desde un nivel debe hacerse el estudio de suelo, que es la que determina la capacidad que tiene ese suelo para carga. Y esa es la que te va a determinar cómo sobrepasar los límites que tiene ese suelo para poder construir en los niveles que usted quiera. De hecho, se conoce que aquí hay construcciones que son hechas en platea. ¿Por qué? Porque el terreno, para poderlo adecuar, tendrían que sacar una cantidad enorme de capa vegetal y luego arcilla y luego llegar a un área donde haya arena o lugar resistente. A nosotros nos pasó aquí, cuando nosotros construimos, Rosane y yo construimos la oficina, Niño López, saludo para Niño López, mi hermano niño, nos prestó unos equipos y comenzaron a sacar tierra húmeda. Sí, arcilla. Exacto. Oye, pasaron el día en eso. Y uno decía, pero ¿y dónde estaba todo esto? Porque uno no lo veía, mojada, húmeda. Húmeda. Hasta que hubo, hasta que se encontró tierra firme para construir. Correcto. Ahí se hicieron las bases, los cimientos para tú poder construir. Entonces, si se tiene comprensión de esto, la autoridad, todas las autoridades tienen que conectar con el nuevo orden y con el día de ayer. El día de ayer tiene que mandar el mensaje al ayuntamiento de San Francisco de Macorí a ser más proactivo, a tomar las experiencias de Japón que yo mencionaba. Pero Chile, después de Japón, está Chile en prevención. Y dice una de las reglas principal y fundamental de Japón, la clave, uno, invertir un dólar en prevención para evitar gastar 10 dólares en reconstrucción. ¿Entonces oíste esa? Es decir, que todos los edificios estaban intactos al momento de aquel terremoto. Lo que causó estrago fue el tsunami, pero los estragos que causó en carretera y vía estuvieron reconstruidos en tiempos récord y están dando el servicio porque tienen una capacidad de respuesta que se ha ido construyendo en base a sus necesidades. Entonces, nosotros con una situación de isla donde tenemos la incidencia de 14 fallas sísmicas activas, es lo que habéis venido previendo el sismólogo y especialista, ¿cómo se llama? ¿Qué mencioné ahorita? Ah, este... ¿El de la UAS? Sí, sí. Caramba. Bueno. Olvidamos. Se nos fue un laxos mental. Esa es la edad. Dijo un... Osiris. Osiris de León. Entonces, señores, ya que tenemos esta situación y hemos permitido que nosotros nos vayamos construyendo con esas debilidades, esas deficiencias en estructuras y no todas tienen las bases o las condiciones sismos resistentes, por lo menos diseñemos un plan que tienda al ayuntamiento establecer un sistema para lo que yo podría denominar el sistema de seguridad municipal o sistema de prevención sismológica municipal en el ayuntamiento que vaya conectado con un departamento que dé seguimiento a evaluar los edificios y las construcciones que tenemos en San Francisco de Macorís, sobre todo aquellos que albergan mucha gente o que transita mucha gente, estructuras bancarias, edificios, empresas, en fin, colegios, y que los bomberos puedan tener ese departamento, que hagan las revisiones constantes y que de una vez y por todas se determine y se ordene por ordenanza municipal que las puertas de estas instituciones, de estas edificaciones, por lo menos empecemos a hacer algo diferente, sean que tengan apertura hacia afuera para ir reduciendo los riesgos y el impacto en un caso hipotético que tengamos que asumir, salir de los edificios. Entonces yo creo que enhorabuena el simulacro trae consigo la oportunidad de educarnos y de resiliencia en torno a estos aspectos que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de un pueblo. Asumamos con responsabilidades del ayuntamiento la vigilancia con rigor de las propuestas de construcción para que cumplan con los requerimientos mínimos de sismo, resistencia y sobre todo el uso de suelo. Bien, gracias. Es mi recomendación. Gracias, Francis.